El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Te lo traje de regalo, de tu gorrito mientras bailas Dale, dale, dale a la piñata Tu mordida, mordida, sube y baja Y el confeti, tíralo a la cara El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Te lo traje de regalo Somos los guapayasos Ay, esto está bien suave Esto del beso del payasito está bien rico Está guapa, genial Oye, oye, Dalmón, ¿no se te hace que esto está un poquito lento? Sí, súbele, súbele ¿Así está bien? Perfecto Ay, qué suave El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Te lo traje de regalo Te lo traje de regalo Oye, Orofi, si le subimos un poquitito más Pues sí, gama, ya te habías tardado Pero mucho, mucho, mucho más Porque esto está polipi, genial El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Te lo traje de regalo Somos los guapayasos Ay, qué olipi, genial El besito del payaso, el besito del payaso Se me quedó pintado, el besito del payaso, el besito del payaso Te lo traje de regalo Ay, esto del beso del payaso está bien suave Un poco no, guapayasos Un poco no, guapayasos